hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo renault 5 prototype y como dice el título aquí el icono francés se vuelve eléctrico bueno como sabemos la marca automotriz gala del rombo quiere resucitar a su mítico modelo re 5 y este prototipo ecológico adelanta la línea de su modelo sucesor y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos este utilitario francés se vuelve se vuelve un en forma de un prototipo 100% eléctrico se trata precisamente de una de un vehículo eléctrico con toque futurista y va a llegar a la cadena producción para un futuro cercano bueno durante las últimas horas el grupo renault presentó su hoja de ruta de cara a los años siguientes y en ella ha sorprendido un prototipo que va a ser las delicias entre los más entusiastas de la marca automotriz del rombo especialmente de aquellas personas que sentían y sienten devoción por el modelo r5 el objetivo de los franceses pasa con pasa por convertirse en una máquina o sea en una marca de tecnología de servicios y de energía totalmente limpia apostando por soluciones por soluciones electrificadas ya sea eléctrico 100% híbridos y el hidrógeno así como rescatar también viejas glorias bueno el mejor de el mejor ejemplo de este último está con él está con el automóvil renault 5 prototype es decir la reencarnación modo de moderna de un icónico de un icónico vehículo urbano francés lo que se tiene en pantalla junto en esta información es un automóvil prototipo que quizá muchos pensarían que sólo se trata de un ejercicio de diseño pero en realidad adelante la línea de un de una futura máquina 100% eléctrica de producción inspirada precisamente en el famoso modelo r5 este automóvil va a formar parte de la estrategia de electrificación de la de la entidad automovilística gala que va que está pasando por lanzar al comercio automotriz siete nuevos productos totalmente ecológicos para el año 1025 bueno cuando uno observa las imágenes que están junto con esta información este que este concept car se inspiró en la mayor medida en el en el automóvil original combinando sus líneas limpias y superficies niveladas con detalles futuristas por ejemplo los los faros y en la parte frontal este vehículo también posee una entrada de aire en el capó de centrada unos pilotos posteriores con aletas aerodinámicas y unos y unos faros antinieblas frontales que hacen las funciones de luces diurnas bueno también posee logotipos frontales y posteriores que se iluminan también posee un panel de techo realizado de material textil así como también la bandera francesa en los los retrovisores del exterior re reno todavía no reveló ninguna imagen de la de esta última de la sección interior o sea de la sección interior quiero decir pero dice que el habitáculo del nuevo 5 prototype posee una pequeña pantalla transparente en el en el en el cuadro de instrumentos que también puede proyectar mensajes a los ocupantes fuera de el automóvil tampoco se reveló ningún detalle acerca de su tren motriz totalmente eléctrico ni tampoco de las baterías y ni tampoco de su rango de autonomía no obstante se puede asegurar que este automóvil se ha diseñado como un vehículo 100% eléctrico desde el principio lo que significa que no va a haber ninguna variante con con motor de combustión normal bueno el diseño del reno r 5 prototype se basa precisamente en un en el modelo r 5 un automóvil de culto de nuestra herencia pero este prototipo simplemente encarna la modernidad un vehículo relevante para su época urbano eléctrico y atractivo eso es lo que dice el director de diseño de la o de la entidad gala y giles vidal y bueno el fabricante el fabricante automotriz galo quiere que el 30 por ciento de sus ventas correspondan con con automóviles 100% eléctricos para el año 1025 y y modelos como como el y modelos como el nuevo 5 van a jugar de manera definitiva un gran papelena en este tema que hay que estar atento a las futuras novedades al respeto y bueno y antes de y antes de cerrar este vídeo quiero responder esta encuesta que dice caran driver españa que la cual es la siguiente que se acierta reno con el regreso eléctrico del r 5 bueno yo opino que sí y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao